... Los trabajadores de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses... ...se han dado cita ante las puertas de la Asamblea Nacional... ...para gritar su cólera contra los diputados... ...que han votado la aprobación de la reforma ferroviaria... ...una reforma que dicen... ...certifica la muerte del sistema ferroviario francés. El ministro miente, la empresa tal y como la conocemos... ...desaparece en tres entidades distintas. La empresa histórica del servicio público... ...que existe desde hace 77 años... ...es aniquilada a causa de este gobierno. La precariedad laboral, la reducción de efectivos... ...el deterioro de la calidad del servicio público... ...y de la seguridad, el aumento de la deuda... ...son algunos de los muchos problemas... ...a los que esta ley, según los sindicatos, no da solución. Lo único que busca el gobierno... ...es no tener que pagar la deuda de 44.000 millones... ...y que la asuma la empresa. Un gobierno que no prevé amortizar una deuda que él creó... ...un gobierno que sólo asegura el pago de los intereses a los banqueros. Esta reforma afecta a todos los trabajadores... ...que pertenezcan a la sociedad ferroviaria... ...o a empresas privadas... ...pues la nueva entidad va a suprimir servicios... ...que hoy realizan empresas externas... ...y somos miles los que nos vamos a ver sin empleo. A pesar del voto de los diputados... ...los principales sindicatos siguen manteniendo la presión... ...con acciones que desde el pasado 11 de junio... ...perturban el tráfico ferroviario. Sindicatos que afirman que no van a bajar los brazos. La batalla sigue. No nos han vencido. La guerra contra esta reforma continúa... ...y eso tanto tiempo como haga falta. La lucha no ha terminado. La ley no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2015... ...y nosotros vamos a seguir luchando. En diciembre volverán a ver cómo se paraliza el tráfico ferroviario. El gobierno ha logrado hacer aprobar la reforma. 355 diputados la han votado... ...mientras que otros 189 han votado en contra... ...o se han abstenido. Lo cierto es que este voto... ...no acaba con la determinación de los sindicatos. Juan José Dorado, Hispan TV, París.